Organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado, la Embajada de Canadá en México y el Gobierno de Ontario, con el apoyo de ProMéxico y el INADEM, el primer foro de capital privado México-Canadá juntó a cerca de 40 fondos de capital de ambos países y desarrolladores de proyectos con el fin de hacer negocios de forma más directa. Organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado la renegociación del Telecán y el proceso electoral mexicano, es importante para las asociaciones que no se deje de buscar el aceleramiento de la participación canadiense de los diversos fondos de inversión en proyectos tradicionales e innovadores en México. Los fondos de inversión de Canadá, como el Fondo de Pensiones de Maestros de Ontario, el Fondo de Pensiones de Canadá y el Fondo de Pensiones de Quebec, ya participan en sectores mexicanos como infraestructura, energía tradicional y renovable, telecomunicaciones y la red compartida. Al participar en la apertura de este foro, Sarah Wilshaw, directora general para Norteamérica de la Cancillería canadiense, resaltó que ambos países coinciden en el interés de acelerar la atracción de inversiones e innovación. La copresidenta, junto con Salvador Béjar, del Grupo de Trabajo de Innovación, Inversión y Comercio de la Alianza México-Canadá, recordó que el gobierno canadiense lanzó su iniciativa de capital de riesgo que destinará mil millones de dólares para apoyar el crecimiento global de empresas canadienses de tecnología. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.